El 6 de mayo se celebra el Día Nacional de Nutricionista. Desde sus inicios, esta profesión ha estado orientada a mejorar los problemas alimentarios de la población, a resguardar la disponibilidad y el acceso a los alimentos de los grupos más vulnerables, a asegurar la calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos, y a educar en el ámbito alimentario-nutricional. Los nutricionistas tienen el desafío de educar a la población sobre la importancia de una adecuada alimentación. Destacando que la situación mundial que se derivó de la pandemia ha empujado a cambiar los hábitos alimentarios, de actividad física y ha desmejorado la calidad de vida.